Aquí estamos mostrando la interfase de Hubitat, esta interfase se puede modificar desde la interfase web, entonces se puede configurar los botones, el diseño, inclusive poner alguna imagen, toda esta interfase se le customiza al usuario final, se agregan todos los diferentes dispositivos, C-Wave, Zigbee, Lutron, en este caso inclusive usamos un driver para conectar un Shelly, es un driver que se descarga aparte y se agrega al Hub de Hubitat. Entonces esta es una interfase que hicimos, tenemos aquí dado alta, bueno el driver que agregamos de Shelly, aquí está funcionando, se escuchó el relevador, vamos a probar agregar un dispositivo C-Wave. ¿Qué es esta que está aquí? Es un equipo de Yasko, es un contacto C-Wave. La idea de Hubitat es que uno customice todo el dashboard, la interfase que tiene el usuario final y dejemos un dashboard funcional con todos los dispositivos de automatización en una sola pantalla. Listo, aquí agregamos ya el dispositivo C-Wave y aquí se escucha el relevador, vamos a probar el retardo. Aquí está activado, vemos que es totalmente inmediato. Podemos customizar el diseño, la posición de los botones, colores, aquí está lo más básico, la gran mayoría de detalles se pueden hacer en la interfase web y ahí se customiza toda la experiencia y todo el dashboard del usuario final.